5, 4, 3, 2, 1 ¿Cómo está mi gente? Estamos en Anunnaki News, yo soy Anunnaki y estamos aquí dándote todas las video reacciones en stream que lo vamos a estar haciendo desde Kik, toda mi gente de Kik para que sepan y bueno me conozcan, soy Anunnaki, tengo una página ahí en YouTube que vas a poder accesar poniendo Anunnaki News y también en TikTok e Instagram donde vas a poder ver video reacciones, entrevistas detrás de cámara y noticias del género, uno que otro trabajito que también vamos a estar produciendo, así que accesan Anunnaki News para que vean toda esta ponchera y está pendiente aquí a los stream que vamos a estar haciendo en Kik, toda mi gente de YouTube también activa que vamos a estar haciendo directos por allá también prontito y bueno vamos a estar reaccionando a una plena nueva del artista Trueno de Argentina, toda mi gente de Argentina aquí pendiente que vamos a estar reaccionando también a los artistas allá comenzamos aquí con Trueno que está estrenando una nueva canción, Trueno está estrenando una nueva plena titulada Real Gangsta Love Real Gangsta Love, o sea de por si entrando yo estoy viendo que esto es como algo romántico porque ella de por si sabe Love Real Gangsta o sea que algo de maleanteo con romantiqueo una palabra, un maleanteo ahí con un romantiqueo el trueno ahí activo, mi gente de Argentina así que está pendiente a cada uno de los videos está pendiente a los nuevos stream y si me ves de YouTube dale like, comenta y suscríbete vamos allá mucha madre, esta vaina que es, como tú le vas a dar viejo así en la cabeza espérate, espérate, yo pensé que esto, no, 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 o sea, yo creo que se pasaron con lo del Gangsta ya no han pasado ni cuantos segundos, se nos mandaron respirar, son ocho segundos y yo veo demencia en la cabeza le partieron ahí una botella, pero que tiene que ver, Dios mío, con el amor señor, esto es una película, ya de por si estoy viendo que es una película mira la cara de esa, pero es que mira la cara de esa guía mira la forma de embestializar como le pega a ese señor o sea que esto, esto es una movie ten pendiente, ten pendiente que esto es una escena ahí picante una empujadera, este señor es un señor mayor, mira el cabello, ese puede ser tu papá o tu abuelo le pasa a esa tipa, mira el odio en el rostro Dios mío lo garnateó y lo garnateó, trae eso lo garnateó, mira como está el man al lado del aguial el mami, mira la mano, mira la mano, blan, lo garnateó al viejo, lo garnateó no, pero que está, lo garnateó al viejo y se llevó una pizza no sé, como una pizza yo creo que se pasaron con la alganza vamos a prestar atención a la prenda que me quedé mira la cara del pobre señor él no está entiendo, lo garnatearon, le jalaron el cabello y se robaron una pizza y quizá era de él ay, ay, ay espérate, espérate, espérate yo estoy viendo un ritmo ahí un ritmo como diferente un afrobeat, una cosa diferente pero espérate, primero que tú vamos a hablar un poquito del artista Trueno de Argentina es un artista que se está destacando bastante veo que está jugando con los estilos él es un artista que desde pequeño, desde los 14 años está metido en esto del freestyle, la batea de los gallos, en el 2019 una artista que ganó y pudo representar a Argentina en la batea de los gallos y que se destaca por el rap, entonces este si no me equivoco, se llama Mateo en la vida real es su nombre de origen pues y bueno, me parece que un artista que internacionalmente, mira, ¿quién dice que los MC no se pueden destacar y los mandes que cantan rap, freestyle y demás ¿quién me dice que no? hay personas que dicen que les cuesta un poquito llegar a lo comercial porque son muy arraigados a sus raíces, de lo que tiene que ver con su esencia, pero todavía no está demostrando que lo puede hacer y más bien Duki, es otro artista que también viene también de rapear y que hizo también transición y en realidad no ha perdido quién es, yo exhorto a toda la gente que está rapeando también la batea de los gallos de esta gente que está haciendo rap ya que se meta también a canta comercial no está mal, no está mal saliste un poquito de su saliste un poquito, o sea no te estás vendiendo realmente estás dándole un aprobado de esa versatilidad que sé que tiene y se trenzó el cabello vamos al palabreo se trenzó el cabello viene el palabreo le doy one love como un rasta o sea que hermano se entrega completamente prefiere mi estilo vieja escuela blockbuster o sea que blockbuster es la vieja escuela o sea que eso en muchos países creo que en todo el lado del mundo ya eso se fue el blockbuster decayó o sea esa empresa se arruinó y entonces vino lo que es netflix y demás y él está dando a entender su palabreo que es también escuela como un blockbuster tú te imaginas esa gente que se metió un blockbuster hay una parte del blockbuster donde vendían películas para adultos y vainas ¿quién se acuerda de ese tiempo? ¿quién se acuerda de ese tiempo del blockbuster? este se fue lejos trueno de ese flow con el cabello trenzado se está apareciendo un poquito escuchen un poquito que estoy viendo como un flow un flow de voz ay no estoy saliendo de la cámara yo estoy viendo a alguien a alguien aquí famoso también rap que está en el medio urbano miloji miloji apareciendo en una escena este es un cameo este es un cameo chalo de una vez lo detecte loco que es locura quien lo detectó quien lo detectó quien lo detectó él ha sacado canciones con otros artistas también compañeros argentinos también hay una prenda que me gusta de él con la argentina la argentina Eh eh níqueme Horizon con níquí níqueme 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 ni con g opening una plena y salen de artistas argentinos pero toda mi gente argentina que sigo su música babi si mal no me equivoco este es el artista babi lo detecte el escuchado y sí 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 exactamente babi 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 argentina 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 regrese que iba así ciertamente a babi taller escucho un estilo ahí hay un artista panameño es un artista panameño que me gusta su música y me recuerda mucho a babi que es lil willy risper a lil willy aquí está babi y miren miren babi sale acá creo que este es babi verdad la gente que lo sigue díganme creo que sí el trueno tirándose los pasos prohibidos para atrás mire 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 el trueno tirándose los pasos prohibidos desde la prensa el paso prohibido de trueno o sea que el trueno tiene sus pasos ay dios mío pero para deprarte con quién está bailando él es la muchacha del principio verdad la que se estaba empujando con el señor y se robaron la pizza o sea que tienen una morío pero pero quieren tener primero este señor de aprobino vamos a ver no me siento mi corazón vándalo como tocast a lo que tú tienes para una bola no me chula de pronto poco la pago ay ama mi chula del bronz provoco un apagón y dios mío tengo dos para vos mi chula del bronz no espérate 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 se forma la empujadera y quiero que vean también además de la plena que lo que está pasando a la gente de los audiovisuales también hace su esfuerzo oye para llevarle algo bueno mire que se fomente una pelea de la nada dice que se iba a formar hasta en la misma canción dice todo aquí va a estar ya está yo ya estoy a la pelea ya hay que hay que pruebe la cansa ver qué es lo que está hecho pero este señor de tontes viene así como un panadero mentira 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 pero 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 este el chef no sé es que yo quiero buscar un papel a este señor que papel le puede encontrar este señor ustedes no están mal este es una escena bastante gato se parten botellas y pepeleadera esto es esto es demencia La pizza, vieron, vieron Esa es una pizza, no sé, ustedes diganme Una pizza, no es una pizza Que es esta vaina, pero no sé si se la transó Que está vacioso, no sé ¿Qué está pasando aquí? Esto es un desfachatez María Golden y Checo, desfachatez Que se terminaron De darle palo a todos estos viejos Pobrecitos señores, no sé qué pasó De repente, porque están mirando mal Miren la cara de esa señora acá atrás Están viendo, llegan al lugar, al área de los mandes Y están mirando mal a los mandes Y miren lo que se esperaba Así que cuando entran en un área que ustedes conocen No anden mirando mal a los mandes Si les pueden pasar lo mismo que los señores La gente no está creyendo en la gente ni mayor de edad en estos tiempos Hasta le roban la comida y al final se la refinan No, pero no, pero no Pero está cool, está cool, está cool Me gusta bastante Mira, se está poniendo como hielo o algo así en la cara Así que le dieron feo Era un feo al trueno Pero al trueno la defendió a la casa No sé qué está pasando Usted dígame el papel del señor Pero parece que se fomentó una trifulca Aquí en la trifulca bailadera Me gustó también cómo era el ritmo El ritmo es un ritmo bien bailable Me recuerda Son unos ritmos que hoy en día Creo que lo hace muy bien en ese tipo de estilo Yo le diré al trueno que siga por esa misma línea Y sigue utilizando el mismo palabreo que en el rap En su estilo me gustó Que ustedes dicen Aquí en la caja de comentarios Quiero que me digan el papel del señor, del viejo El mejor comentario Yo lo voy a poner en el próximo stream En el próximo stream Cuando yo vea El mejor comentario aquí Yo lo voy a poner en el próximo video Aparece su cuentita ahí Dígame qué papel desempeñó este viejo Y qué realidad Que ustedes dicen que se fomentó Y bueno Si te gustó esta video Reacción a trueno Espero que sigan viendo estos streams Espero que sigan viendo estos videos Toda mi gente de YouTube Comente, denle like Y vean los próximos Video reacciones Entrevistas detrás de cámara Aquí va a ver todo un poco Esto es Como dicen Como dicen Díganlo conmigo Anunnaki News Vamos allá Nos fuimos